Gente ¿Ya nos estamos conectando? Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, ahí entramos ya, bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá de la chaviana también. Y ahorita vamos a ver, porque vamos a hacer una nueva técnica de decoración. Y además les voy a enseñar antes de cómo montar sus pasteles de relleno y todo, porque son las preguntas frecuentes que me hacen que quieran, y qué tal tomarán, cuál hago para rellenar, para despedirme y todo eso. Acuérdense que estamos en un live, que es una transmisión en vivo, entonces todas las preguntas, yo siempre les digo, acuérdense de tener ahí su poderito a la mano y todo, pues para estar preguntando a la par. Pero aquí lo que vamos a hacer es, les digo, el día de hoy, nuestro montaje sencillo de un pastel y una técnica nueva de decoración que espero que les vaya a gustar mucho, utilizada en concreto. Entonces, ¿qué vamos a necesitar primero que nada? Chicos, cuando vamos a montar pasteles, necesitamos unos pasteles que sean de base, firme. Yo siempre recomiendo que cuando son pasteles altos, es decir, que utilicen pasteles de base de mantequilla, ya que el aceite siempre es más ligerito, más grasosito, es muy rico, pero al menos que tu pastel sea muy compacto, está correcto, pero si no, puede desplomarse, entonces hay que tener cuidado ahí. Y, pues bueno chicos, díganos por ahí, ¿se escucha el aire o no? Porque eso no puede dejar. Díganos, ¿qué tal o cómo vas a ver? Pues no sé, estamos bien aquí. Sí, tú dime por ahí si no, Natalia. ¿Saben? Ok, Natalia por ahí anda en TikTok, ¡en cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a Natalia! Con Natalia, ¿saben? Entonces, pues bueno, tú dime si ya... ¿Entonces se escucha bien, chicos? Por acá, sí me comentan que se escucha mucho el aire. Sí, no, entonces hay que apagarlo. Sí, vamos a apagarlo. Ándale por ahí, ¿se le está...? A ver, ¿se le está los sojones? ¡Ahí quedamos! Entonces, ya estamos por ahí. Todos los vamos a comentar, chicos, bienvenidos. Vamos a hacer aquí lo que es una preparación de un bizcocho, vamos a poner alrededor lo que es nuestro coroncito, nuestro relleno, la humedad, todo eso que son preguntas muy frecuentes que me hacen. Ahora, primero que nada, estoy utilizando bizcochos del número 16, que vienen siendo 16 de diámetro, ¿verdad? Lo que viene siendo mi bizcocho, yo los tengo horneados. Acuérdense que son bizcochos a base de mantequilla para que den más resistencia. Y lo primero que vamos a hacer es poner nuestro betún de margarina, que este lo trabajo para que esté más firme, pueda hacerlo más resistente. Acuérdense que este betún lo tengo en mi canal de YouTube, Decorando Pasteres, y tengo un betún que es resistente al calor, que es a base de manteca, que también para lo que es alrededor lo recomiendo mucho, si es en un lugar caliente, o pues que si haya temperatura humedad por dos. Sí, aquí ya tenemos un bien acremadito lo que es el betún. Y esto de preferencia se debe llevar a, pues a refrigerar un buen rato. Nosotros estamos en una transmisión en vivo, entonces no lo vamos a hacer, pero ustedes se hagan. Después de aquí, chicos, vamos a humedecer. Ahora, como es un pastel de 16 centímetros, normalmente, y es una capa, si se fijan, es una capa que viene siendo como, pues dos deditos, que vendría siendo como aproximadamente una pulgada. No sé, porque yo tengo la mano muy chiquita. Entonces una pulgada, entonces ustedes van a tener esa división para que se puedan ver bien las capas, y que se vea pues rico. Vamos a entrar a nuestro pastelito primero que nada. Después vamos a la humedad. Que la humedad la vamos a hacer con un jarabe, que acuérdense que este es dos tazas de agua por una taza de azúcar. Y yo humedezco ligeramente a todo alrededor. Este es un bizcocho de mantequilla con almendra. La verdad es que huele delicioso, oigan, está bien, huele bien rico. Ok. Y este, lo que recomendamos, yo ya como que tengo ahí la medida, es una humedad ligera cuando son pasteles altos. Si tu pastel pesa 100 gramos, suponte, esta capita yo la pesé y me pesa 100 gramos, yo le voy a poner aproximadamente como lo que son unos 35, no sé, 50 milímetros de lo que viene siendo de humedad. O sea, estoy hablando que aquí le debo de poner lo que es, pues, como un octavo de taza, o mucho un cuarto para que no se me vayan de más, porque no quiero tanta humedad, ya que es un pastel que va a ir así, como en torrecita, ¿sale? Ya que tengo esto, ahora sí voy a poner mi relleno. Por ejemplo, aquí mi relleno puede ser una combinación de, puro, directamente dulce de leche, o combinar, sí, ¿verdad? O combinar tantito, ¿tienes más betón de esta mantequilla o no? No, ya no. No, ya no. Ah, bueno. O combinarla con, este, fresa. No, se me hace que sí le voy a dejar este, es que sí está muy chiquito. Estas mangas las venden en proveedora gastronómica, chicos, que son las tiendas que tenemos como, este, voy a hacer fuerza porque esto lo teníamos en el refri, miren, hasta me tiembla la mano. Sí, en proveedora gastronómica, que son nuestras tiendas físicas. Por aquí Silvio nos pregunta, ¿cómo le hago para que mi buttercream sea más consistente? A mí se me mueve mucho. Este, para que sea más consistente, te recomiendo que lo hagas a base de margarina, ¿sí? Sobre todo eso, sobre todo cuando son rellenos y todo. Entonces, vamos a poner aquí. Si, si le pueden poner una manguita, chicos, mejor, ¿verdad? Que lo estamos haciendo rapidillo. Y vamos a poner, generalmente a veces el dulce, de hecho yo lo tiendo a suavizar un poquito. Con un poquito el mobetón de mantequilla. Este, y si se fijan de relleno, chicos, tal cual no manejo cremas, porque las cremas o con el calor sí se tienden a deshacer, ¿sale? Pues, de hecho, por aquí preguntaba Betsy, si me piden relleno, pero con chantilly se puede. No lo recomiendo, chicos, si vienen en un lugar muy caliente, porque se empiezan a reventar las burbujas de aire y se hacen las famosas como lonjitas, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner nuestro otro, ah, sí, 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 ajá. Vamos a poner nuestro otro bizcochito. Ahí estamos, ajá. Y igual hacemos lo mismo, ponemos alrededor. Y la humedad ligera, que les digo, aproximadamente va a ser como un cuarto de taza. Y si lo quieren nada más muy ligero, pues sería un octavo de taza. Por un pastel de 16 centímetros, como de 2 pulgadas. Entonces, ahora sí. O sea, nada más va un 30% sobre lo que pesa el pastel en humedad, cuando son pasteles a base de mantequilla. Yo puedo. Maleni pregunta, ¿cuánto tiempo recomienda refrigerar un pastel antes de entregar? Híjole, pues sí, unas dos horas como mínimo. Pero sí, si pueden toda una noche a la noche es mejor, ¿eh? Es que cuídense que con los pasteles hay que irnos por etapas. Hay que ir un día antes lo que viene siendo, perdón, un día las horneadas. Al siguiente día que sean todo lo que hagan rellenos y todo, lo dejan así. Entonces, ya arreñaron su pastel, lo dejan refrigerar. Al día siguiente hacen todos los rellenos. Al tercer día ya pueden empezar a humedecer, arrellenar su pastel, lo dejan reposar. Y al cuarto día ya pueden empezar con la decoración, ¿sí? Entonces, eso se lo recomiendo para que su pastel esté bien estable. Y, pues, no, no batalla. Por aquí pregunta Adi, Adi Armenta, ¿de qué medida son los panes y para cuántas personas más o menos? Adi, este es de 16 centímetros y vendría siendo como para unas 12, o sea, yo les digo 12 personas que no es venta, oigan, pero pues es que luego les digo que otra vez pusimos el video en YouTube y la gente de acá todo, de que, ay, no, este, nada, esas rebanadas, ¿qué? Y así, entonces, bueno. Este, pueden ponerlo más, más este, ay, sí, otra vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pueden ponerlo para menos personas, para ocho si quieren. Ay, ya que no sé, no les parece. Para cuatro, una cruz y ya tienen cuatro personas perfectas. Pero es que digo, chicos, tomen en cuenta que lleva bastante relleno, tomen en cuenta que está alto, ¿verdad? O sea, no, 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 tampoco podemos dar acá la rebanadota. Es una, es por lo último del banquete, ¿verdad? Se supone que es así como poco. Entonces vamos a empezar por alrededor y luego me voy centrando, ¿sí? Estas vienen siendo como las salseras para la catsup y la mostaza. Todas se encuentran en cualquier lugar que vendan plástico, o sea, sí. Ya. Ya. Y ahora sí, vamos a empezar a poner también nuevamente nuestro relleno. Para ti pregunta esta Carmen Díaz. Hola, quiero hacer un pastel seco, ¿cómo se puede hacer? Un pastel seco. Ok, pues tenemos recetas, por ejemplo, ahí sí les recomiendo que lo hagan a base de aceite, para que tampoco el pastel se sienta, pues, tan, tan, así como, pues, sequito, ¿verdad? O sea, que la gente cuando lo deguste, ay, no diga, oye, no, no, o sea, que se sienta húmedito, pero por el aceite, a lo mejor no húmedo de agua, pero, ajá, ¿verdad? Entonces digo yo, no, pues sí. Por acá nos pregunta que si pueden repetir con qué estamos húmedo el pan. Sí, con jarabe de agua, que viene siendo dos tazas de agua por una taza de azúcar. La llevan a punto de que nada más empiece a hervir ligeramente la burbuja, y ahí ya está, lo enfrían y le pueden poner la esencia que quieran. Acuérdense que en jarabe, chicos, también tengo el video en YouTube de jarabes, que está buenísimo para jarabes de pasteles de tres leches o jarabes, este, para cuando son pasteles que llevan otro tipo, a lo mejor, hasta betún de chocolate, hasta de fresa, chequenlo ahí, ¿sí? Lo vamos a poner aquí este. Ajá. Y voy a hacer un poquito más de presión para que alcance la orilla. Ahí estamos, ¿sí? Ok, ahora sí, si quieres, este último, chicos, se humedece acá, ¿sí? O sea, le pueden poner también, ustedes si quieren, un cordoncito, pero un cordoncito, pues, ligero, porque este ya va a ir como en la parte de... de arriba. Y van a humedecerlo por acá, porque así ya va a ser diferente, ¿verdad? Empiezan igual a la orilla, y luego se van hacia el centro. Por aquí pregunta... Ahí se me fue. Aquí está, sí. Ahora sí me voy a esperar, ¿quién es más que grabé? Ya estoy, ya estoy. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ponerlo. Bueno, pregunta que si un pastel así se puede colapsar. No, este no, ¿por qué? Son bizcochos, vuelvo a repetir, a base de mantequilla. Entonces, en este caso... ¿Puedo tomar este para hacerle así? Son bizcochos que son resistentes, ¿sí? Si fuera una genovesa o un pastel que es muy ligerito, o sea, un pastel que es muy tipo esponja, ahí sí podría colapsar porque a lo mejor es muy suave, pero ese tipo de bizcochos están hechos para resistir, ¿sí? Entonces vamos a hacer este selladito, chicos. Ahora sí retiramos todo nuestro betún que esté de mantequilla. Y lo ideal es que este hay que llevárnoslo, pues, a refrigerar, ¿verdad? Una vez que ya está así, me lo llevo como al congelador un ratito, en lo que hago mi siguiente paso. Eso es lo que yo recomendaría, ¿verdad? Inclusive esto tú lo puedes dejar reposar todo un día en tu refrigerador para que quede bien, bien firme. Ahí estamos. Y luego ya se van al siguiente paso. No solo aquí porque estamos en vivo, pues, no. Pero yo nada más quería enseñarles el cómo, porque casi siempre me preguntan de qué dan y cómo le hacemos con el pastelito. O tal, son como las dudas más frecuentes, ¿verdad? Que cómo humedecerlo y todo. Entonces, espero esto les haya cubierto dudas. Sí, por aquí comentar, Laura. Laura, yo siempre cocino un día antes y el día que entrego relleno, mojo y decoro. No he tenido problemas, pero me gustaría saber si es mejor decorar un día antes. O sea, entre mayor tiempo puedan reposar sus pasteles en el refri, mejor. Entonces, por eso yo recomiendo que lo que es la parte del relleno, supónganse que esto yo lo hago un día, los dejo ahí todos mis pasteles ya con relleno y todo, ya me voy en la noche, me duermo y al día siguiente ya paso la embetunada. Porque lo mejor es que todo esté bien firme en rellenos. Inclusive yo tengo un video en YouTube, chicos, donde es rellenos para pastelería que hago una combinación también. Pueden hacer combinaciones con betún de merengue italiano, con betún de mantequilla y la verdad es que da mucha resistencia porque la mantequilla una vez que está bien refrigerada se estabiliza. Por ejemplo, un dulce de leche lo combino con mermelada, chicos. A ver, pongan atención ahí. El dulce de leche de esta marca que yo trabajo, que es Famesa, que es la que consiguen también en mi proveedora gastronómica, es este. Este sí está muy resistente. Entonces necesitan escoger rellenos que tengan buena resistencia. Y esta es una mermelada de base de puratos. Ya les he enseñado a hacer mermeladas también desde cero, que pueden hacerlas a que llegue a su punto de napa, ¿verdad? O sea, que queden bien resistentes. Pero si no, estas las pueden conseguir en tiendas de materias primas. Esta es Fresh Film de puratos. O sea, sí trae fresa y trae todo y está bueno. Pero si se fijan, la combino con dulce de leche, que es más duro, más firme para que quede más firme el relleno cuando me soporte los pasteles. Este, y es muy importante el cordoncito. El cordoncito sí lo tienen que tener a base de o betún de manteca o betún de margarina para que quede bien resistente y sí vaya a sellar. Porque si tú omites ese paso y pones un cordón de chantilly, entonces vas a tener problemas, se va a empezar a deshacer tu chantilly y vas a tener un pastel que va a estar lleno de lonjitas o que nunca vas a lograr cómo tenerlo sellado. Entonces, esta parte, chicos, ¿ya estamos correctos? Díganme por ahí si sí. Sí, no dudas, díganme. Por aquí Areli pregunta, ¿qué es si el chocoplán se puede decorar como si fuese pastel con chantilly? Una chantilly sí, una chantilly sí te la resiste. De hecho, el chocoplán se le pones chopitos y por ejemplo cajetas se caen. Pero si lo vas a cubrir completo, sí puede ser, ¿saben? Por aquí también pregunta Rosana, ¿qué es si se puede usar aceite en vez de la mantequilla? En este, ah, ¿sabes qué? En estos yo creo que me has dado un poquito más de un chantilly para que esté más suave. Sí. Ok, ¿se puede poner aceite en vez de mantequilla? Sí, tengo dos tipos de diferentes videos. Tengo un pastel a base de mantequilla, tengo una base de aceite, entonces si no va a llevar nada de humedad, les recomiendo el de base de aceite. Si va a llevar humedad ligera, pues les recomiendo el de mantequilla. Si ya es un tres leches, tenemos un video para hacer bizcochos de tres leches, que sí es completamente diferente, ¿sale? Pues bueno, vamos a la parte ahora sí, chicos, de nuestra decorada. Acuérdense que esto en la vida real no hubiera pasado, ya nos fuimos a dormir y ya estamos otro día más, ¿verdad? O sea, ¿no? Bueno, aquí pregunta Karina, los que son rellenos de fruta, ¿cuánto tiempo antes lo puedo hacer para que no se me haga fea la fruta natural? Híjole, ahí sí toca un tema, Karina, porque cuando son pasteles de diseño, de preferencia, yo te recomiendo, la fruta natural se usa para los pasteles de vitrina, que son pasteles de venta más de diario, ¿sí? Pero lo que es de diseño no, mejor si haz tus mermeladas, porque imagínate, haces un diseño con una fresa natural, entonces lo decoraste, te lo haces reposar, te lo llevas a una fiesta que va a estar ahí las horas afuera o a temperatura ambiente, la fresa se empieza a desjugar y te va a hacer una fuente interminable de agua. Entonces, chicos, olvídense de utilizar frutas naturales para pasteles de diseño, porque la verdad sí les va a crear un problema, sobre todo si en lugares tan calientes como yo, por eso nosotros hacemos nuestras mermeladas y la verdad es que le reducimos mucha cantidad de azúcar para poderles poner jarabes y todo y que tengan buen sabor, pero la fruta natural tal cual la omitimos, porque si no, sí nos genera todo un problema por ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ver, voy a pasar ahora sí a mis remas. Andes, no, pasenme unas mermeladas. Por aquí Nayeli... Ah, no, no tienes, ok. Por aquí Nayeli pregunta, hola chef, para un pastel que dure más de 5 horas afuera, ¿qué recomiendas? Saludos desde San Luis, Missouri. Un pastel que dure más de 5 horas afuera. Mmm... Pues les recomendamos que, este, lo que les digo como yo ahorita, eh, te he dado caso si... Es que Missouri no sé cómo estar aquí, la verdad, yo pensando... No lo ubiqué, ah... No es tan caliente. No. Ah, bueno. Entonces, ¿qué dije? Como cano. Ah, ok, ok. Pero si es un lugarcito caliente para los grimes. ¿Sí? O sea, para un estadounidense sí, sí. Pero no, entonces no te arriesgas. Si va a ser 5 horas expuesto, como te digo, hazlo con mermeladas que hagas caseras, o que ya tengas así también compradas, o algún dulce de leche, o alguna ganache, los ganaches también son súper resistentes. Este... Y, pues, tu betún alrededor del cordoncito, ya sea que lo hagan de ganache, betún de manteca, o betún de margarita. ¿Sí? Esas son como una regla súper básica, muchachos. Ahora sí. Me voy a ir con mi duya 7, 8, 9, y vamos a poner aquí, primero que nada, nuestro cordoncito así. Por aquí pregunta Yuli que se puede poner fondant en una decoración de un buttercream. Sí, claro, claro que sí pueden. Ya tenemos ese que va así. Fíjate que el roce como que lo sentí muy raro. ¿Cómo lo sentiste? Voy a poner puro moradito, se me hace. Por aquí nos preguntan que en dónde pueden encontrar la receta del bizcocho. En mi canal de YouTube, chicos, que es Decorando Pasteles. Ahí estamos. Ya está este. Y ahora vamos a poner el clarito. Con textura, ¿verdad? Sí. Como que ya dije, no, no me voy a arreglar. Sí, sí. Un poquito flojito. Ok, vamos al siguiente, que es nuestro betún más clarito. Debí haberlo hecho al revés. Es que iba a poner un rosa, chicos, pero cuando ven que su betún trae algo que no les convenza, no lo hagan. O vuelve a batir crema o así, pero en este caso no me convenció. No, no. Como que estaba muy raro. Sí. Y este... Andale, así está, sí. Un poquito nada más. Ok. ¿Dudas, dudas, dudas, chicos? Espero vayan... Con lo que les estaba diciendo, si pongan un chorro de atención, eh. Por aquí, Elizabeth. ¿La margarina y la mantequilla es lo mismo o por qué lo hago con margarina y se corta? No, 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 no. Para nada es lo mismo, chicos. A ver, la mantequilla es de grasa animal, ¿sí? Es de lo que viene siendo el suero de la leche, la grasa de la leche, todo eso. Y la margarina es de base vegetal, o sea, viene siendo como si fuera una manteca, pero con sabor a mantequilla. Algunas veces viene combinada, o sea, viene con alguna parte de... un poco de leche en polvo, pero generalmente no. Entonces, las mantequillas, nada más elígete que sí sean de las que consigues en materias primas, porque si... Perdón, las margarinas y tal mantequillas, pero las margarinas que sean de las de materias primas, porque si compran las de los super, esas son tipo margarinas chantilly, que quiere decir que son margarinas que las hicieron como espumita y luego las empaquetan y son muy suaves. Entonces, a lo mejor por ahí va el comentario que me dicen. Ese sí tienen que... Si se han dedicado a hacer pasteles, chicos, váyanse a tiendas especializadas, ¿sí? Por aquí, Soita López pregunta, ¿el dulce de leche lo puedo utilizar para forrar uno de fondant? El dulce de leche, sí, claro que sí. Ajá. ¡Ah, no, no, no! O sea, sí para relleno, para relleno, pero para forrar... No, oigan, les tengo inclusive un video en YouTube de la ganache para forrado de pasteles con fondant. Sí. Pero no, o sea, relleno... O sea, todavía relleno, sí, combinado con ganache o algo así. De buena resistencia. Por aquí me llegó la pregunta. ¿Puedo poner un cordón de manteca si invento uno con chantilly? Sí, yo, mira, aquí lo voy a hacer. Aquí lo estoy haciendo. Pero aquí pregúntame el número de duya. Esta duya es la 789, ¿sale? Tenemos otra duya, sí. Ok, y vamos a empezar a misar, ¿verdad? Muy importante. A ver, aquí pregunta Claudita. ¿Qué puedes ver en un betún que no te convence? Miren, por ejemplo, las consistencias. Nosotros teníamos aquí ahorita un betún reciclado. Miren, se los voy a mostrar, Rosa. Y yo dije, ay, lo volvemos a usar y todo. Pero a lo mejor el betún traía alguna base grasa o algo. Entonces, chéquense. Si se fijan, está como chiclosito. O sea, como que no levanta bien. Entonces, cuando lo ven que está así aguadito o algo, ya no lo puedo trabajar tal cual para, por ejemplo, esta técnica que voy a usar. Porque no me va a dar la resistencia que yo quiero. Y si se fijan, trae como textura por ahí. No sé si notan que trae como unas bolitas raras. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ahí tampoco lo puedo trabajar, ¿sale? Entonces, en este caso, pues no, chicos. Entonces, yo prefiero no utilizarlo porque voy a tener algún problema que ni para qué quiero, ¿sí? Vamos a empezar ahora sí a hacer mi alisado. Vamos a retirar un poquito primero del excedente. Ya que está todo esto. Y vamos a quitarle todo esto que está aquí. Por eso me gusta utilizar la duya 7, 8, 9. Porque la verdad es muy práctica. Por aquí preguntan que si venden la duya 7, 8, 9. Sí, en nuestra página sí, chicos, no más que ahorita están habilitándola. Aquí vamos a poner nuestro atomizador mágico, un poquito. Ahí está. Y nuestro alisador. ¡Ah! Sí, no, ya murió. Ahí lo voy a dar. Y vamos a empezar. Se ve muy tan claro. Sí, ¿verdad? Aunque quedó muy ligero. Yo le quería meter rosa para que se viera más intenso con la técnica que vamos a hacer. Pero no. Pero igual con el azul, si el azul está muy llamativo, sí va a verse el... Sí, ¿verdad? El contraste. Sí, el contraste. Y aquí preguntan. ¿La crema chantilly sirve como buttercream? Vamos a tapar ahí los pedacitos. Este, no, no, no es diferente cobertura. Nada que ver buttercream con crema chantilly. ¿Sí? Entonces, este, tendrías que mostrarle al cliente, ¿verdad? Porque este es otro diferente. La crema chantilly es así como espumosita. Y la que tú comentas del buttercream es más firme. Esta capa, chicos, les recomiendo que su crema sí esté más resistente, ¿sale? Por aquí preguntan si ese betún que tenías tiene algún reloj o ya se perdió. No, o sea, lo puedo utilizar para algún pastel de vitrina, algún chorreado o puedo hacerlo drip. Le puedo agregar más crema chantilly y lo puedo utilizar para drip, ¿sale? Entonces, de aquí, chicos, vamos a quitar nuestro borde. Sí, aquí ya saben que cero el desperdicio, ¿eh? Aquí el chiste es sacar el máximo provecho. Oigan, por cierto, los invitamos a nuestros videos de YouTube. Ahorita que estamos, nuestro canal se llama Decorando Pasteles. Ahí subimos videos todas las semanas, todos los viernes a las 11 de la mañana. Y está bien padre porque le estamos subiendo los pastelitos o los postres, todo lo que hacemos. Pero con costeo, que era algo que la gente como que preguntaba mucho, ¿verdad? Era como la duda del millón. ¿De cuánto cuesta? Que estoy segura que te van a preguntar. ¿En cuánto? Sí, ya preguntaron. Ya preguntaron. Ya preguntaron. Todavía ni está, muchachos. Espérenme, espérenme. Ya ven. Ahora sí, vamos a limpiar. Ya saben, aquí ponemos nuestra espatulita con nuestro trapito, así de esta manera. Y vamos a limpiar todo, 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 todo lo alrededor. Por aquí pregunta Maribel, para que el chantilly quede resistente al calor, ¿le puedo agregar leche en polvo? También, de la crema en polvo, que es sustituto de crema. De esa recomiendo más, de la que venden por ejemplo en Sandwiches. Por aquí tiene la duda que si estás usando chantilly o water cream. No, este es chantilly, ¿sale? ¿Y qué tiene el atomizador? Agua fría, chicos. Contiene agua fría. Por aquí preguntaron ya varios, ¿qué es el atomizador mágico? ¿Qué le tienes echado? Eso, chicos. Es agua fría y tiene que estar fría, porque como es crema chantilly, sí tiene que estar fría. Si fuera buttercream no me importaría tanto, pero en este caso sí, porque necesito que la crema tenga buena resistencia. Que de por sí está haciendo calorcito aquí, muchachos. Muchachos. Sí, muchachos. Sí, está haciendo calorcito. Ahora llegamos con las cremas, vamos a empezar con el claro. Aquí atrás. Aquí pregunta Jenny, ¿qué es si el water cream le queda aguado? El betún de mantequilla, perdón, ¿le queda aguado? ¿Qué puede hacer? Si el betún de mantequilla le queda muy suave, hay que agregar un más azúcar glas, o como es mantequilla y se estabiliza con el frío, te lo llevas al refrigerador y checas la estabilidad. O sea, si de plano está muy, muy suave, chécate si más bien no pasó que se desgrasó, porque a veces pasa eso, ¿eh? A ver chicos, tenemos ahora sí nuestros dos betunes, que van a ser nuestros betunes en capa azul, ¿sí? Y este, pero esta vez que yo creo que mejor con duya número 12 para poderle cambiar nada más el, me quedé pensando, fíjate en eso. Ajá. Ajá, déjame, me hago acá. Esperen, esperen, esperen otra manquita. Pero aquí pregunta Ana que está muy bonita la base del pastel, quedándola como así. Ay, chicos, ¿será nuestra línea de decorando pasteles de las bailarinas? Ah, sí, no, te lo acabo así. Ajá. Este, ahorita no. Ay, esperen ya por encima, vete. Vamos a poner una manga, chicos, que vamos a armar con su cople, ¿sí? Entonces, para los que no conozcan así las duyas, chicos, es bien importante tener a la mano porque es su cople y su tornillito. Entonces, lo que van a hacer es que van a poner en su manga, primero que nada, el cople, que es esta parte. Después van a poner su duya, que en este caso es la duya número 12. Acuérdense que todas las duyas traen números en esta parte. La ponen aquí y van a poner su tornillito, ¿sí? Ya que tenemos esto, ahora sí nos vamos a ir con la base de nuestro betún. Primero que nada, vamos a poner este que va a ser en color azul claro. Primero los claros, ¿verdad? Para evitar estar la vela, la vela. Claro. Ahí, sí, sí. Y ahora sí, por favor. Por aquí, Jessica, me gusta que si sobra betún de mantequilla, este lo puede guardar para después, si se refleja. Sí, claro, también. Bien. Ahora sí, vamos a empezar a poner con nuestra duyita. Vamos a poner primero, bueno, yo siempre pongo la parte de aquí, ¿verdad? Para que sí se quede todo el bordecito. Y de aquí, ahora sí, ya nos vamos haciendo esto, ¿sí? Con la duya número 12. Por aquí, May dice, me encanta lo delicada y limpia que trabajo. Ay, gracias. Ay, gracias. Pues es trabajo en equipo, chicos, porque miren, aquí anda la chef Diana tan enfriiza. ¿Verdad? Ahí está. ¿Y Diana? Sí. Sí, 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 para que no se vea aquí que andamos con el tiradero. Ajá. Sí, pero si están en cocina, chicos, pues sí, ¿verdad? Sí, tenemos que trabajar lo más limpio que podamos. Vamos, déjenme que le doy otro un poquito hasta acá. Ahí, ¿sí? Ahora sí, les voy a dar nada, hacer el truco rápido, vamos a quitar nuestro tornillito, ¿sí? Y ahora sí, vamos a retirar toda esta crema clara. Y ahora sí, ¿qué me hizo para ti? Porque pregunta Gabriela, ¿los números de las tuyas son iguales a los de Wilton? Sí, este es de Wilton. Ajá, es de Wilton esta. Ahora sí, volvemos a poner nuestra duya y cople. Y vamos a poner ahora sí nuestro siguiente color, que va a ser este, que es este azul más intenso, ¿sí? Oigan, por cierto, la película de la sirenita ya va a salir. O sea, ya sale que el viernes, creo, ¿no? Creo que esta semana. Esta semana ya sale. Entonces, por eso estamos haciendo un papel de la sirenita. Está ahí. ¿Para qué? Para que nos digan qué tal tan se les hace esta nueva versión que he traído mucha controversia. Oigan, me estaba viendo yo. Válgame por qué tanto show. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Yo... Ahí va, ¿eh? Vamos a poner ahora sí nuestro color intenso. Déjenme un poco acá para que lo vean. Recuerden que si esto es azul, sigue siendo chantilly o es buttercream. Sí. Ya cuando trabajen chantilly, chicos, que sea chantilly sobre chantilly de preferencia. Vamos a poner aquí. Sí. Muy bien. Pues ya me gustó cómo se ve. Yo creo que ya lo voy a dejar así. Ahora sí. Vamos a poner en la parte de arriba también. Por aquí, Sara, ahí nos comenta. Dani, qué gusto ver que has llegado tan lejos. Te mereces todo lo bueno. Ay, gracias, Sara. No, pues acá andamos, chicos. Echándole ganas. Oigan, por cierto, ya ni festejamos. Oigan, llegamos a 400 mil en YouTube. ¡Uh! Ahorita que Sara, ¿eh? No digo abrazos. Ya sé. Ya sé. Ay, esta semana estamos con muchos pendientes. Pero sí. Qué emoción. No, muchas gracias, Sara. Gracias por estar al pendiente. Te mando un abrazote. Y, pues sí, oigan. Una porra para todo el equipo. ¡Eh! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Ay, ya está bien! Ya está bien. Vamos al mundial. Vamos al mundial. Vamos al mundial. ¡Ay, ya está bien! Se han pagado el millón. ¡Ay, sí! Ya. Sí. Oigan, vamos rápido, ¿eh? Porque fueron 400 mil que fue el viernes, creo. Sí. Y ahorita ya va, subió como otros. Cuando empezamos, estábamos en 320. Sí. Y el genio no es por nada. No, la verdad es que sí, ¿eh? La gente nos ha escrito bien muchos comentarios. Por ahí les puse. Así que muchas, muchas gracias a todos los que están al pendiente. Y acuérdense que cada viernes a las 11 de la mañana. Y también están subiendo por ahí. Estos lives también después se suben ahí al canal. Entonces ya tenemos esto, chicos. Que la verdad, pues me gustó mucho, ¿verdad? Me gustó mucho cómo se ve. Entonces ya tenemos las primeras capas. Después fue duya número 12. Hicimos primero color claro. Le quitamos el tornillito. Y después nos fuimos al color más oscuro, que es este azul que está aquí. ¿Sale? ¿Ya estamos por ahí listos? ¿Sí? Entonces... Antes aquí preguntar... Ah, se me fue. Carol, si me sabrá chantilly, ¿cómo puedo guardarla y por cuánto tiempo? Máximo 7 días ya batida en el refrigerador y congelada te dura más tiempo. Pero lo malo de cuando lo congelas es que después se tiende a hacer un poquito aguadita. Te puede servir para utilizarla con crema más firme, pero tomando en cuenta que la vas a combinar. ¿Sale? Pero en el refri, 7 días perfectamente. A veces suelta un juguito, no pasa nada, nada más lo combinas y ya está. Ahora sí chicos, vamos a poner primero que nada nuestro atomizador mágico. Un poquito de agua. Ahora sí. Ahí me voy a esperar contigo. Te voy a poner primero esto. Acuérdense que debe estar frío. Lo que es en el atomizador mágico es agua. Y ya que tengo esto, ahora sí, le voy a dar... Y ya estamos túmedos y Sergio. Le voy a dar con mi espatulita y vamos a presionar para tapar. ¿Sí? Ahí está. Está perfecto. ¿Para qué preguntan ahí? ¿Cómo te encuentran en YouTube? En YouTube como decorando pasteles están ahí. Ya que está esto, ahora sí nos vamos a la parte lateral. ¿Sí? Entonces, le voy a poner un poquito nada más. Y ya que estamos aquí, nos vamos así. Presionamos. Y nos vamos a ir a esta parte para que se cubra. Sí, ¿verdad? Pues digo, ya lo vamos a dejar así. Muy bien. Es que se aplanta bien. Sí, acuérdense que aquí ya es ligerito, 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 ¿eh? No tanta presión. Ya nada, le voy girando, le voy girando hasta tapar. ¿Sí? Ok. Ok. A lo mejor le faltó un detallito ahí, vi por ahí un moradito. Ahí está. Ponemos tantitito. Por ahí comentan ahí. Gracias Chef, excelente trabajo. Me da miedo decorar, pero esto ya se ve tan fácil. Sí. No, hombre. No se estresen. Lo que pasa es que sí, al principio les voy a ser bien sincera, ¿eh? Sí cuesta trabajo porque pues hay que practicarle, ¿verdad? Como todo en la vida. Entonces, si a mí me pueden a lo mejor hacer cosas de excel y todo, se los puedo batallar. O cosas de la copo, pues no. Pero todo esto de la decorada es práctica, práctica, práctica. Entonces, agárrense un domi y vayan practicando. Miren, espérenme que quede ahí bien lisito. Ándale que fue la parte esa. Y pues échale ganas con la práctica de esto. Todo esto nada más es trabajo de diario. Ahí está. Quiero que se se ve lo suyo. Cristina nos pregunta que cuál es la harina para los bizcochos. Tengo, Cristina, la receta, fíjense que de almendra, tal cual no recuerdo si lo tengo, si no después les hago uno de almendra. Pero en nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles, váyanse por ahí, Cris, y lo van a encontrar, ¿sale? Vamos a empezar con los bordes. Vamos a empezar a retirar todo esto. Vamos limpiando nuestra espatulita. Vamos retirando este excedente. Por aquí pregunta Gema, ¿cómo puedo hacer un betún firme y cremoso y no tan dulce? ¿Firme y cremoso y no tan dulce? Pues es que depende, por ejemplo, el de betún merengue italiano buttercream, lo tengo en mi canal de YouTube, ese es menos dulce. Entonces te puede servir. Vamos a poner igual a limpiar nuestra basecita. No, para, aquí no va a tallar. Por acá preguntan que por qué taparon el color morado. Ah, ahorita van a, ya sé, ahora sí, que no está pasando. Ahorita van a dar la decoración. Bueno, exactamente. Sorpresa. Sorpresa. Ya tenemos esta base, chicos, tenemos base morada y luego tenemos base azul. Entonces vamos a lo siguiente. Tenemos nuestros cartoncitos que están por acá. Estos cartoncitos son los de la crema. Puede ser de su bote de leche o así. Entonces yo lo que recorté, no sé si han visto que están muy en tendencia, son como las regletas que las utilizan como lo mismo material de, pues pueden ser este, no sé, en este caso que acrílicos, que lo que tengan de la mano. Pero en este caso pues cartoncito va a ser más fácil. Y yo recorté esto, que es como la, aquí se ve más, más este, han visto. La parte como si fuera un lapicito. Entonces de aquí vamos a hacer una técnica para hacer como olitas, ¿sí? Y de mientras, chef, ¿sabes que también te cargo? La duya 3.52 con manga para verde. Si quieres yo creo que están en esta misma manga, nomás de que te damos el azul. Voy a ir con ustedes allá, ¿sí? Si quieres este, antes de hacerlo, ¿esto hace tantito? ¿Ahorita? Sí. ¿Te hago así? ¿Sí? Ajá. ¿Este? Ajá. Ajá. Y vamos a hacer, si lo estamos grabando en TikTok, ¿no? Muchachos. Aquí todo. Ahí está. Ya que tenemos este, ahora sí es, no empiecen por la parte de enfrente, ajá, empiecen por un lado, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a presionar en diagonal y vamos a empezar a presionar de tal manera que se logre ver el moradito, ¿sí? Así. Muy bien. Y limpiamos. limpiamos con este y un trapito húmedo van a hacer como su zig zag entonces vamos a hacerlo ya ahora si que ya les gustó pues dicen si vamos a hacerlo de aquí vamos a hacerlo de aquí entonces de aquí entonces vamos a poner aquí para que sea como textura y ligeramente que se está escondido por ahí el morado entonces por eso queríamos hacer esto chicos ya se está viendo vamos a poner otro que se vea como una sombrita y que se vean así como las olitas, ahorita porque estamos con lo de la sirenita son otras técnicas de decoración díganos si les gusta nuestra técnica o no así que no por aquí la chio comenta saludos desde Italia Milano Dani quiero agradecer a tu equipo siempre que tengo una duda cuando voy a decorar les escribo y siempre me ayudan pero no puedo escribir muy temprano ay gracias ¿quién es? ¿cómo se llama? la chio la chio la chio un saludo a esta Italia oigan si pues es que por acá la verdad es que todos se andan enfriadas con la ropa ¿quién ayuda ahí? Natalia 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 ya es pastelera experimentada ya ya fue ya fue entonces sí la verdad que muchas muchas gracias me hagan un zig zag ya como que aquí le agarré más ¿verdad? sí nos están diciendo que está quedando muy bonito entonces el chiste es como que agarren de confianza a la técnica y depende qué tanto oleaje le quieran dar ¿verdad? también inclusive pueden hacer como voy a hacer otra formita no, no se crean porque luego otro pastel en otro pastel lo hacemos aquí es con accesorios ya saben carísimos de París esto lo pueden hacer con cualquier este tipo de cartoncito encerado de los de la leche en este caso les digo es de la crema oigan acá se siente más calor pregúntan que con qué estás haciendo el zig zag con un cartoncito chicos es un cartoncito este puede ser los de la leche o en este caso pues viene siendo como el de la ay perdóname ya ando matando aquí la pena ahí estamos bien inclusive está viendo que se les puede dar otra pasada y acá arriba me da ganas de hacerle como otro vamos a ver si se deja para que tenga como textura más o menos la vamos retirando y la vamos retirando la vamos retirando ahí está vamos a completar con unos verdes aquí recogiendo entonces ya vieron que es un cartoncito miren es este es un cartoncito en forma de punta miren es como de unos dos dedos este entonces con este está perfecto para hacer ese tipo de decoraciones le pueden cortar diferentes formas y ya te da diferentes formas aquí entonces yo siento que ya ya quedó padre si ya que tenemos esto chicos ahora si vamos a ir a la parte de vamos a poner como las algas marinas como andamos por ahí si por aquí preguntan de cuánto es el molde y que altura tiene el molde tiene 5 3 3 3 5 vamos a poner una doña 352 es de 16 centímetros chicos de 16 centímetros y ese está perfecto voy a trabajar la misma azul nomás que ya saben estamos en contra de de las lavadas nos vamos a quitarle un poquito de la azul ya sé vamos a poner yo creo que la de esta ahí estamos muy bien y y ahora si que es lo siguiente que vamos a hacer vamos a poner las algas marinas esta viene siendo la doña 352 y con la doña 352 vamos a empezar a poner pueden hacer como hojitas que se va como haciendo zig zag zig zag hasta arriba o de este lado y nada más la hacen así si que me gusta mucho así como se ven y pueden como se fijan ok vamos a tener entonces viendo la tijerita acuérdense que esta es la doña número 352 si entonces de la doña 352 por ahí van a elegir por su frente donde vean y vamos a empezar a poner unas algas que pueden ir ahora no vamos a ir tanto como a dirección del mar sino como que vamos a poner así unas y luego otras así como les digo para que me ayude a dar más volumen una luego como de tres si ok y vamos combinando para darle así vamos a poner otra y combinados entonces combino vamos bien chicos o díganme si hay alguna duda y así se va en todo el pastel ¿sabes? ponemos este unos zig zag aquí ya me voy más a ver ya con la parte de atrás chicos así en flash todos chiquitos hay uno que otro perdí díganme si alguna duda para que quiera Anaí dice una suscriptora más ay Anaí muchas gracias por aquí te estaremos viendo y si le pregunta que número de duya está utilizando la duya 352 ¿sabes? ahí estamos ya está esto la cual sí que estoy utilizando crema ¿sabes? crema para batir ya tenemos esto ahora sí chicos como vieron la técnica siento que está bonita como que al principio no me la tenían feo ¿verdad? pero ya que lo están viendo todo decorado ya ya se está viendo muy bonito ahora sí ya que tenemos esto nos vamos a ir a nuestro siguiente proceso que es poner el brilli brilli o sea el blink que se vea muy bonito esto lo pueden poner con más algas pueden poner burbujas de grenetina pueden poner o sea de verdad ahora sí que lo que ustedes quieran vamos a poner unos sprinkles en este caso pues quisimos blancos para que se viera como por lo mismo así como de las burbujas de las perlitas me dice que déjale algo así por acá comentan que eres toda una artista gracias chicos pues acá andamos echándole pero acuérdense que todo esto se logra con la práctica ahí vamos poniendo así y que sean de diferentes tamaños como que grandes y chiquitas para que sean como burbujas no sé si se ve ese efecto a lo mejor a lo mejor es capaz y no verdad yo acá de que la y yo la burbuja y se rosa qué hermoso va a quedar ay rosa qué bueno que nos va a quedar gustando por acá dicen que tiene más temática de moda moana ay pues también ah sabes por qué se les hizo moana por esto verdad ahorita que le pones para hacer sí ahorita que le pongo vamos a la sirenita ya aparece la sirenita y si no pues ya tenemos un pastel de moana como de que nunca habíamos hecho moana nunca habíamos hecho moana ahí está ahí está bueno yo ya si no le pongo tanto perlas chicas porque yo digo que las perlas este no sé se me hace a mí verdad que es como encontrar la pedrita en el frijol entonces así chicos poquito ya yo todavía ahora poquito entonces vamos a irnos a lo siguiente que es poner miren vamos a tener esto que vienen siendo como unas unos cake toppers son de papel ya ven que ahorita está muy en tendencia la gente que está utilizando las Cricut y las impresiones que no me acuerdo como se llaman bien pero si son Cricut entonces este tipo de impresoras que cortan y que hacen así se me hace que está poniéndose muy en tendencia para pues para este tipo de decoraciones con pasteles que te elevan ahora te lo llevan al siguiente nivel por ahí en otra clase se me ha enseñado por ejemplo hacer aletas así de arroz y todo esto entonces todo este tipo de detalles también te sirven para que se vean como más con más elevación pero bueno si no no te apures con los cake toppers vamos a trabajar vamos a irnos con la decoración entonces vamos a poner aquí elijan siempre su frente de su pastel que eso es muy muy importante en este caso pues aquí no tengo de decorando pasteles pero ¿cuál se les hace padre? o si dejamos ese ese también vamos vamos a poner aquí a la moneta espérame porque no tienen pegaditas ese es de Chío de Lichic por ahí luego en las historias les voy a poner el link por si quieren pedirme dime pero aquí pregunta Alessandra una pregunta si hago los pasteles del video de 25 pesos que tuviste ¿puedo congelar el pan o no se puede? ¿cuánto puede durar en el congelador? si ay Argentina es que me convence más esta parte a ver que si pueden si pueden congelarlo hasta un mes si si lo vamos a poner como que aquí nada más que voy más abajo porque anda ahí está con nuestra sirenita a ver vamos a poner algas de mar todo esto una conchita de mar rosa aquí preguntan que si es comestible no este es papel si voy a tener que tapar el arco no este es papel chicos nada más hay que avisarle al cliente de que hola ahí le quito el papertito nada más vamos a empezar a ver ahí sus combinaciones está más atrás así y esto y todo ya con el calor de pregunten que si el papel no se moja no es que este tipo de papel chicos que me trabajan para lo que viene siendo como para este tipo de creaciones aguanta resiste entonces no le tengan miedo como está ligerito es que miren así ahorita no pueden meter a refrigerar no pasa nada ahí está lo vamos posicionando y lo padre es que aquí pues ya vas poniendo tu creatividad que si esto que si te vas emocionando ahí está díganos por ahí como lo van viendo muchachos para que adriana dice que está quedando hermoso este clarito pues este clarito lo pondré enfrente que lo voy a tapar en la monita tenía estrellitas pero creo que aquí está y pues yo creo que ya si quieren ya en la parte de atrás para que no se vea todo este detalle le pueden poner hay unas que otras perdidas para que siempre la parte de atrás también se vea bonita que no le gasten tanto no le gasten tanto es esta parte si pues bueno chicos por ahí ya acabamos con esta decoración les enseñamos por ahí a ver como se ve este se ve bonito ay yo si se ve bonito se aplican ya como un tipo de key topper ya te eleva y la verdad es que te hace mucho más sencillo el trabajo te lo facilita mucho más entonces a veces pasa que por ejemplo esos key toppers te pueden salir hasta 150 pero chécalo porque en tiempo de ahorro decoración de ser una figura de fondant o hacer otro tipo de detalles pues te ahorra mucho tiempo entonces a veces una cosa con otra y para hacer más pasteles puedes tener más tiempo de producción con lo demás y nada es poner key toppers entonces sobre todo en temporadas que son muy fuertes de pasteles se los recomiendo bastante y pues bueno chicos aquí ya vimos este tipo de decoración que espero les haya gustado mucho vimos ahora desde el montaje del pastel que tanta humedad del relleno vimos dudas sobre los cordoncitos cómo trabajarlo los tiempos de sellado después hicimos la técnica de forrado hicimos como una parte morada lila y después nos pasamos a estos azules y después hicimos la decoración con un cartoncito para dar esta nueva técnica que se ve como muy linda como muy así como de mar ¿verdad? pero hay muchas texturas diferentes comentenme ahí si quieren que sigamos viendo este tipo de texturas para decorar pasteles acuérdense que decoré con crema chantilly para darle como más ligereza y más fácil lo que viene siendo la textura y también utilizamos la duya número 12 para la parte de lo azul y luego la duya 352 para las algas marinas y los cake toppers para finalizar ¡ajá! oigan y el brillito ya saben que no va a ser un pastel mío si no lleva brillito entonces vamos a poner un poquito ahí de brillito si tú me dices ajá entonces vamos a poner ahí con mi daniglit díganme si por ahí lo tienen chicos pero vamos a ponerle un poquito nada más ligerito ahí lo voy a traer como las calizadas y esto de todo no le pongan tantas es que el brillo le da un toque para que las otras se vean miren bling bling ahí está ¿sale? ahí estamos pues como lo ven chicos espero que les haya gustado mucho ¿si se ven los brillitos? sí espero que les haya gustado mucho este pastel siento que es un pastel que en cuanto lo podremos vender a ver yo creo que unos 200 mil pesos mexicanos acuérdense porque luego estaban con la manzana de la discordia no estos son pesos mexicanos pero yo si me haría como unos 850 así bajita la mano no 1200 850 yo creo para que tiene un buen relleno tiene bizcocho de almendra tiene bizcocho red velvet tiene su betún de mantequilla a la orilla tiene su dulce de leche tiene lo que es la fresa humedad y pues tiene doble decoración con crema entonces chicos pues espero les haya gustado mucho esta clase que le hayan disfrutado fue un decorador rápido con técnica además de como hacerlo económico con un cartoncito y pues bueno me despido soy la chera universal comenten por ahí voy a estar viendo si quieren que sigamos viendo pasteles así con decoraciones rápidas y sencillas que no les vaya a costar comprar un accesorio bueno si tenemos que comprar nubillas y todo eso eso sí es fácil pero este para los demás detallitos ¿sale? bueno chicos pues soy la chera universal a todos les mando muchos muchos saludos azucarados espero que hayan disfrutado bastante esta clase acuérdense que todos los lunes tenemos live a las 11 de la mañana y los viernes tenemos video de youtube 11 de la mañana también ¿sale? entonces por ahí nos vemos que estén súper bien muchas gracias a Argenis Natalia que cumpleaños y gracias chicos por ahí estemos pendientes porque es donde respondemos todas las dudas ¿sale? gracias y gracias a la chef Diana que también estuvo voy a nos gracias chicos